Entonces, buenas tardes otra vez. Me presento, me llamo Bárbara Shevchikova y soy la agregada comercial de la Embajada de la República Checa en Perú. Y estoy acá para contarles un poco sobre mi país y las oportunidades de comercio que tenemos entre mi país y Perú. Me gustaría saber si alguien conoce ya República Checa, ha estado en la República Checa, de repente hace negocios con la República Checa, que alcen la mano los que saben. Dos, dos personas conocen la República Checa. Tres. Bueno, entonces, empezando de cero como siempre. Les cuento un poco sobre nuestro país, sobre la geografía. Nosotros nos ubicamos en la Europa Central. A veces nos pasa que nos dicen que somos de la Europa Oriental, que es un término más bien político que geográfico y no nos gusta tanto. Como pueden ver en el mapa, es cierto que estamos en Europa Central y justamente nos gusta decir que estamos en el mismo corazón de Europa. Seguramente han escuchado lo mismo de mi colega alemán, de mi colega polaca, ¿no? Nos gusta decir eso. Bueno, nosotros somos un país chiquito, de una superficie de 78.8 mil kilómetros cuadrados. Nuestros vecinos son Alemania, Austria, Polonia y Eslovaquia. Y somos un país bastante bajo, con el punto más alto de unos 1.600 metros. Y como nos ubicamos en Europa Central, tenemos un clima moderado, más o menos como en Alemania y Polonia, lo que quiere decir veranos bastante calientes, inviernos bastante fríos, siempre al revés de las temporadas peruanas. Nuestra población es de 94% nacionalidad checa, somos unos 10.2 millones de habitantes. Y la mayoría de la población, aparte de hablar checo, que es nuestro idioma materno nacional, la mayoría de la gente hoy día habla inglés y además alemán o francés, o de repente español, italiano, ruso. Pero digamos que el idioma de negocios sería inglés. Allí pueden estar seguros de poder comunicarse. Nuestro sistema político es una democracia parlamentaria. Aquí tengo un errorcito. Acabamos de tener elecciones presidenciales, entonces a partir de ahora nuestro presidente ya no va a ser el señor Watzlaw Klaus, quien estuvo aquí en el año 2009. Pero vamos a tener, tenemos un presidente electo ya nuevo. Nuestra moneda sigue siendo una moneda nacional, es la corona checa. O sea, todavía no formamos parte de la zona euro, lo que nos ha ayudado bastante y ha facilitado la crisis fiscal en los últimos años. Sin embargo, tenemos el proyecto de entrar a la zona euro en los próximos años, apenas estemos más listos para eso. Contamos con una excelente infraestructura, cinco aeropuertos internacionales, excelentes comunicaciones. Como somos un país chiquito, no hay problema de trasladarse de un punto a otro. Y aparte de eso, somos miembros de casi todas las organizaciones internacionales de comercio mundiales. Para acercarles un poco más mi país, he puesto algunos datos de nuestra historia reciente, ya que a veces me pasa que la gente me dice, ah, pero usted es de Checoslovaquia, ¿no? Es Checoslovaquia o es República Checa o cómo son las cosas. Aquí todavía muchos se acuerdan del antiguo nombre de Checoslovaquia. Entonces, para aclarar un poco este tema histórico, tengo acá los datos más importantes de nuestra historia moderna, donde pueden ver la fecha de la fundación de Checoslovaquia después de la Primera Guerra Mundial. Y más adelante, hemos sido ocupados durante la Segunda Guerra Mundial y saliendo de la Segunda Guerra Mundial, nos tocó 50 años de comunismo. La famosa fecha del 68, llamada la Primavera de Praga, que terminó con la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia. Y finalmente, la revolución del Terciopelo en el año 89. El grande protagonista de esa revolución fue nuestro expresidente, dos veces presidente de la República Checa y expresidente también de Checoslovaquia, Václav Havel, quien falleció a finales del año anterior. La fecha importante, entonces, a partir de la cual ya no nos llamamos Checoslovaquia, sino nos dividimos en dos países, en la República Checa y Eslovaquia, es la fecha de 1993. Ahí nos separamos pacíficamente, fue una decisión política, y a partir de entonces, somos dos países, pero se reunieron otra vez, se puede decir recientemente, con la entrada en la Unión Europea, en el año 2004, donde ya otra vez estamos de una forma reunidos. Algunos datos interesantes sobre la República Checa, que para nosotros Checos son notorios, pero llegando al Perú, uno se da cuenta de que no todo lo que nosotros, para nosotros es normal y conocido, todo el mundo lo sabe. Entonces, una de las cosas que nos hace muy famosos, y muy orgullosos de ser Checos, es nuestra cerveza. Y, por ejemplo, la cerveza Pilsen, son muy antiguas todas las cervecerías, pero una de las más antiguas, es la cerveza Pilsen, que fue registrada, ya en el año 1859, y a partir de allí, y a partir de la ciudad Pilsen, que es la ciudad de donde viene este tipo de cerveza, hay varias cervezas del mismo tipo, del mismo modo de fabricar, de producir cerveza, que se llaman Pilsen, incluyendo el Pilsen del Callao. El otro hecho importante, o más bien interesante, es que el primer terrón de azúcar del mundo, fue fabricado en una fábrica checa, o sea, es un invento checo, y lo mismo aplica para las lentes de contacto, y varios medicamentos anticarcerosos también. Aparte de eso, tenemos una de las universidades más antiguas de Europa Central, la Universidad Carolina, donde tenemos varios estudiantes peruanos, también anualmente estudiando, y regresando al tema de cerveza, tenemos el consumo de cerveza mayor en el mundo, por cabeza, el consumo por cabeza mayor en el mundo, o sea, si en Perú, el consumo de cerveza por cabeza, son unos 60 litros, por cabeza por año, en nuestro caso, son unos 170 litros por cabeza en el año. Resulta que la cerveza en la República Checa, es más barata que el agua. Bueno, somos un país cervecero. A partir de la cerveza, aparte de la cerveza, también somos famosos por mujeres hermosas. El título Miss World de 2006 lo ganó una checa, Tatiana Kujaroa. Y bueno, para no olvidar también las palabras robot y dólar, se dice que vienen del checo. Somos un destino turístico, les recomiendo visitar a la República Checa, somos un destino importante por tres razones, primero por el patrimonio cultural, segundo por el turismo balneario, contamos con muchas ciudades, instalaciones balnearias, y tercero como un importante centro de ferias internacionales. Aquí tienen una muestra del patrimonio histórico-cultural con el cual contamos. Estos son los 12 lugares inscritos en UNESCO, como lugares de patrimonio cultural de la humanidad. Praga siendo el número uno. Aquí pueden ver la distribución en el país, se ve que están en todos lados. Y lo mismo aplica para las ciudades balnearias, que también hay bastantes, hay 36 instalaciones, Carlo Vivari siendo una de las más conocidas. Lo que se refiere a ferias internacionales, la ciudad capital de las ferias en nuestro país no es Praga, sino la segunda ciudad más grande de la República Checa, que se llama Brno. Ahí hay la mayoría de las ferias importantes de nuestro país, siendo las ferias de industria y de tecnología de defensa y de seguridad las ferias más importantes que tenemos. En otras ciudades también hay ferias, en general hay ferias de todo tipo, de gastronomía, de turismo, de flores, de moda también, arquitectura, etc. Pasando al tema de la economía de nuestro país, he puesto un par de indicadores macroeconómicos del pasado año, o los que estaban disponibles, y lo importante que quiero resaltar es que la economía checa en este momento no se ve tan afectada por la crisis económica, financiera europea, visto que somos un país chiquito y exportador, con una economía muy abierta y legada a la economía alemana. O sea, se puede decir que, mientras tanto, que Alemania esté bien, nosotros también estamos bien. Lo que se puede ver en las cifras del crecimiento económico del año 2010 y 2011, que realmente no nos tocó tanto la crisis como en el año 2009, ahí sí el crecimiento fue negativo, pero ya no recuperamos y seguimos con un crecimiento no tan alto, pero sí, seguimos creciendo. Eso con una inflación baja hasta moderada, de máximo 3.3% en los últimos años, y un desempleo de aproximadamente 6.7%. Lo que sí tenemos que trabajar y cuidar son nuestras finanzas públicas. Estamos en eso, estamos dentro de una reforma fiscal, ahorrando, ahorrando y ahorrando. Aquí pueden ver el esquema del Producto Interno Bruto de la economía checa, allí se ve la estimación del crecimiento en el presente año y en el próximo año también. ¿Cuáles son los rasgos principales de la economía checa? Ya los mencioné, creo… Gracias al poderoso crecimiento en los últimos años, nos encontramos ya en un valor de 80% de la media de los países de la Unión Europea. Todavía nos falta un poquito. Una economía mediana, bueno, yo diría más bien chiquita, pero muy abierta y con muchas exportaciones, importaciones, mucho intercambio comercial con los países vecinos. Eso nos da una balanza externa ligeramente positiva. Aquí se puede ver la participación sectorial en nuestro Producto Interno Bruto. Lo que pueden apreciar aquí es la mayor parte del Producto Interno Bruto representada por servicios, corresponde a 60%. Las industrias también representan una gran parte del producto. Mientras tanto, la agricultura y ganadería solamente representan un 2.2%. O sea, somos un país industrial y sumamente orientado hacia los servicios. ¿Cuáles son las ramas industriales tradicionales? Sobre todo, se trata de la industria metalúrgica y metalmecánica. Después, la industria automotriz y aeronáutica, industria alimenticia, química y petroquímica y todo lo que es ingeniería industrial. Para el futuro, estamos desarrollando también nuevas ramas de industria, como son nanotecnologías, biotecnologías y todo lo que tiene que ver con medio ambiente, protección de medio ambiente, cambio climático y agua. También sector energético, sobre todo energías de fuentes renovables y desarrollo del software. Aquí pueden ver algunas de las marcas tradicionales chicas, que algunas son muy conocidas mundialmente, otras no tanto, pero son bien importantes para nosotros. Las primeras dos, las famosas cervezas, Budweiser y Pilsner Urquell, de dónde viene toda la cerveza. La marca Skoda de automóviles, no sé si conocen, en otros países de América Latina es bien conocida, esta marca tradicionalmente checa, que hoy día forma parte del grupo Volkswagen. Hemos tratado de que entren al mercado peruano, de hecho han estado aquí, se quedaron ni siquiera un año y se fueron otra vez, porque lo encontraron muy difícil entrar al mercado peruano, que ya está bien satisfecho con las marcas asiáticas sobre todo. Bachas creo que lo conocen todos, con unos zapatos checos, mundialmente vendidos. Después Moser es una marca tradicional de cristalería checa, que es también una rama tradicional de la industria checa. Y Barum es una marca de, ¿cómo se dice? De llantas, gracias. De llantas tradicional y se vende bastante. Otras empresas menos conocidas, la marca Czeska Sbrojovka, más conocida por su abreviación CZ, que vende pistolas de muy buena calidad y muy larga duración. Estamos vendiendo muchas pistolas. ¿Por qué se ríen? Es para uso civil, privado, siempre con licencia. CETOR es una marca de tractores, igualmente muy buena. Hemos vendido bastante tractores, algunos han desaparecido, otros siguen trabajando bien. Estoy bromeando. TATRA es una marca de camiones pesados, con mucho potencial para el Perú. En el Dakar Rally, hemos tenido unos, creo que cinco equipos checos, tres de ellos de camiones, y dos de esos equipos de camiones vinieron y se fueron en camiones de TATRA y terminaron en quinto y sexto lugar. Nos vencieron los rusos, como siempre, pero estuvimos bien, bien representados. Y bueno, Bitcovitz es una empresa de metalurgia y energía también. Para que tengan una mejor imagen de nuestros socios principales en exportaciones, más que 30% de nuestras exportaciones van a Alemania. Y el resto mayormente va a países europeos. Aquí se puede ver que el único país fuera de la Unión Europea es Rusia y Estados Unidos y Suiza, bueno, que no forma parte de la Unión Europea. Pero se puede últimamente observar una tendencia entre las europeas, perdón, empresas europeas, mirar hacia otros mercados. ¿Por qué? Por supuesto, por la crisis que nos está forzando a mirar hacia más allá. No podemos siempre quedarnos solamente exportando a nuestros países vecinos, que ahora ya muchos de ellos se encuentran en crisis y ya no compran tanto. entonces últimamente sí hay nuevas estrategias, hay empresas que ya sí están mirando hacia otros continentes y entre ellos América Latina también. Lo que se refiere a las importaciones, ahí es bien, la estructura geográfica es bien parecida, pero el número dos, el socio número dos de importaciones es China. Sí, eso creo que igual que en el Perú. ¿Cómo es la relación entonces con América Latina? Ahí vamos al grano ya. Nuestro socio principal en América Latina es México, con un intercambio comercial de unos 900 millones de dólares. hasta el año pasado fue Brasil, pero hasta el año 2011, pero de repente pasó algo en 2012 que ya intercambiaron los lugares. Perú está en el séptimo lugar, todavía bien por debajo de Ecuador. ¿Qué es lo que pasa con Ecuador? Ecuador está exportando mucho más bananas, plátanos a República Checa que Perú. Por eso está en el sexto lugar. Bueno, ¿qué es lo que nosotros les podemos ofrecer y qué es lo que podemos comprar de ustedes? Aquí pueden ver algunos de nuestros productos marca, como es la cerveza, la cristalería, los carros Skoda, los tractores ya mencionados, energía limpia y joyas. El balance de comercio entre República Checa y el Perú se ha desarrollado bastante bien en los últimos años. Pueden ver una tendencia de crecimiento constante, pero lo que pasó a partir del año 2010 fue que República Checa empezó a exportar más hacia Perú que Perú hacia República Checa. Entonces, hasta el año 2010 tuvimos un déficit comercial con el Perú, pero ahora estamos teniendo un superávit. allí esperamos que con el nuevo tratado del libre comercio con la Unión Europea eso puede motivar más a los exportadores peruanos para exportar sobre todo serían productos agrícolas y de valor agregado para que se armonice más el balance. El producto número uno que estamos importando del Perú es el café. Eso y algunos productos derivados del café. Después vienen frutas frescas y deshidratadas, todo tipo de frutas, uvas, banano, mandarina, palta, mango, todas esas frutas que tradicionalmente se exportan a Europa. Lo que pasa es que nosotros no importamos directamente del Perú, eso pasa en muy pocos casos. Lo que pasa es que los mercados de frutas frescas y del café y de los minerales están en otro lugar, no están en la República Checa. O sea, pasan a Hamburgo, pasan a las ferias más grandes europeas que han visto que nuestros colegas les han mostrado y allí vienen los distribuidores y los compradores checos y desde allí se distribuye y allí se más o menos por allí vienen los productos a la República Checa. Pero no es que hay unos grandes compradores que directamente importarían del Perú, sino que esto depende del mercado y de las ferias en Europa y allí los mercados grandes se encuentran en Holanda, Alemania y Francia. Entonces tienen que pasar por ahí si quieren entrar a República Checa. Aparte de frutas, también alimentos para animales que es mayormente la harina de pescado, la estamos importando un montón, también pescado fresco y procesado, hortaliza y verduras, colorantes naturales, hilado de textil y vestuario y ropa, lana y materias primas como zinc, estaño, cobre, etc. En una menor cantidad también estamos importando pisco y artesanías, frutas exóticas, algunas de las frutas son totalmente nuevas para nosotros, recién por ejemplo se está poniendo más normal comprar mango, comprar palta, comprar piña, pero antes era algo que casi no existía, durante el comunismo no teníamos acceso a estas frutas, entonces ahí poco a poco el mercado se está abriendo y allí también hay una gran oportunidad para los productos peruanos, que todavía el mercado no está saturado en este sentido. y también hay una tendencia hacia importar madera para pisos y para muebles, madera exótica y oro y plata para joyería. qué es lo que por otra parte nosotros les ofrecemos y qué es lo que actualmente ya estamos importando o exportando al Perú. Nosotros exportamos sobre todo máquinas industriales de todo tipo, pueden ser máquinas eléctricas de construcción, tipográficas, textileras, para papelerías, para producción de celulosa, máquinas herramientas, máquinas mineras, hay de todo. Después otros productos industriales como turbinas, motores, generadores, cables y conductores, transformadores, rodamientos y después vienen productos de tecnologías como microscopios, como materias médicas y grandes productos como plantas eléctricas y tecnologías para protección del medio ambiente. Aparte de eso, unos productos tradicionales como vidrio y cristalería, juguetes y bueno, ya hablamos de las pistolas. Aparte de eso, ofrecemos también como ya les dije, automóviles y tractores, también autobuses y tranvías, somos expertos en sistemas integrales de transporte público para ciudades y también fabricamos aviones chiquitos para transporte de personal y aviones militares también y helicópteros. que más ofrecemos cristalería, bisutería, cerveza, licores y eso ya lo mencioné, de estos productos todavía hay muy poco en Perú. Material y equipos médicos y para laboratorios, últimamente hemos tenido éxito importando estos productos al Perú. Tenemos muchísimas tecnologías en todo lo que es el sector del agua, para limpiadoras de aguas, platas de tratamiento, para prevención de inundaciones, todo lo que es manejo de agua y también tenemos una tradición y experiencia con ferrocarriles, con la construcción de ferrocarriles y con la seguridad de los mismos. Bueno, para ir concluyendo un poco, ¿cuáles son las oportunidades y cuál es la realidad? Estamos bastante bien, pero falta mucho por desarrollar el potencial que tenemos. ahora más que nunca hay que aprovechar de que uno de los obstáculos que antes había que era la barrera de los aranceles, ya no la tenemos, ya con el nuevo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se nos está facilitando mucho y hay que ir borrando o destruyendo también las últimas barreras que quedan y cuáles son esas hay todavía una yo identificaría una barrera de idioma porque como les dije en el inicio de mi presentación los chicos hablan inglés pero no tanto español o sea ahí tocaría de repente por parte de ustedes aprender más inglés y no esperar tanto que todo el mundo hable español otra otra barrera es la barrera de distancia que si eso a veces complica las cosas pero tenemos otras hoy día ya no es tan importante cierto por lo del internet y lo de del correo electrónico y skype hay que aprovechar de que somos países que tienen son parte del mismo background histórico y que somos más o menos la misma cultura y que aparte a pesar de la barrera del idioma nos podemos comunicar bien porque somos de la misma familia y nos podemos entender bien eso dicho hay algunas cositas que a veces también complican el negocio y que tienen que ver con las costumbres y con la disciplina de los tratos de la comunicación de que nosotros checos somos más vecinos en la mentalidad a los alemanes y por eso lo dicho es lo que se hace o sea esperamos que un sí significa un sí y si no hay interés pues se nos lo pueden decir directamente o sea somos muy directos pero de la parte de ustedes esperamos también un trato sincero y y y bueno cuando ya hay un acuerdo hay que cumplir pues no y eso aplica a las a las a las fechas de pago a las reuniones etcétera no no sé no sé perdón cómo decirlo no hay mucha tolerancia hacia la flexibilidad a veces que ocurre en los negocios con los peruanos bueno eso dicho ya ya no hay más barreras si eso lo podemos solucionar somos unos socios muy complementarios en lo que tenemos para ofrecer y podemos lograr mucho mucho comercio lo que nos ayuda también en la parte legal aparte del nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea son algunos acuerdos bilaterales que tenemos entre ellos el acuerdo para promoción y protección de inversiones del año 94 que facilita bastante las inversiones y el acuerdo de cooperación económica industrial del año 2007 esos son los acuerdos base a nivel bilateral que tenemos después también tenemos unos acuerdos entre instituciones como por ejemplo el acuerdo de cooperación entre la Cámara de Comercio de la República Checa y la Cámara de Comercio de Lima o entre el mismo creo que hay un acuerdo con PROM Perú no lo veo en mi bueno otro memorándum o acuerdo de mucha importancia es el memorándum de entendimiento entre EGAP lo que es la Sociedad de Garantía y Seguro para Exportaciones y el Banco de la Nación Esto es muy importante ya que el Banco Checo de Exportaciones en conjunto con EGAP con la Sociedad de Garantía y Seguro para Exportaciones son las dos instituciones más importantes para fomentar el comercio exterior el comercio con terceros países que tenemos concretamente lo que hace el Banco Checo de Exportaciones es otorgar garantías y créditos para los exportadores o sea cualquier 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 empresa que quiere exportar algo al Perú puede pedir una garantía o un crédito al Banco Checo de Exportaciones y eso aplica también para los compradores de la mercancía checa eso puede facilitar un montón el comercio bilateral para hablar también de algunos casos de éxito que hemos tenido en el Perú he puesto acá un elenco de empresas checas que ya de alguna manera están presentes en el Perú entre ellos destaca la empresa Schindler Perú que es una empresa de proyectos de obras hidrotécnicas y ingeniería del paisaje básicamente esta empresa se dedica a estudios de todos los proyectos de manejo del agua del que hemos hablado sea tratamiento de agua defensa contra inundaciones centrales hidroeléctricas o canales de riego puentes etcétera otro caso de éxito ha sido la empresa microelectrónica que ha logrado ganar el concurso para toda la línea de dispensadores de boletos en la línea 1 del tren eléctrico esta empresa entonces ha suministrado estos dispensadores y tiene otros productos que también se pueden usar en el sistema de transporte público como son varios sistemas de prepago y validadores y expendedoras etcétera la empresa Mapgeo Solutions es una empresa peruana que representa a una tecnología checa en el Perú se trata de la tecnología Fieldmap que es una tecnología de monitoreo y determinación de volumen de bosques y es una tecnología satelital esta tecnología facilita un montón todo lo que es trabajo en inventarios forestales y elaboración de mapas etcétera y conteo de bosques y aparte de eso también se puede usar para monitoreo de carbono y últimamente han desarrollado una variedad que se puede usar también para arqueología para detectar restos arqueológicos otra empresa Ecolverno es una empresa del sector energía lo que hace es que suministra obras energéticas completas o sea centrales energéticas a llave básicamente y eso tienen que ser centrales energéticas a vapor o a gas o sea se trata de energía convencional otra empresa BMT Medical Technology últimamente ha sido muy exitosa vendiendo esterilizadores para nuevos hospitales en el Perú y aparte de esterilizadores tiene toda una línea de mobiliario sanitario y otros equipos para laboratorios y hospitales una de las últimas que ha entrado se llama Sherlock Trace y es una empresa de monitoreo de vehículos también es un sistema satelital y esta empresa ha hecho un pacto con Telefónica y está desarrollando un producto específico para Telefónica Bitcovice Machinery Group es una empresa que no está presente pero que sí también ha logrado vender algunos de sus productos algunos de sus contenedores de gas pero tiene mucho más potencial porque ellos tienen un rubro inmenso de actividades que representan como es la metalurgía la maquinaria pesada ingeniería de poder o sea todo lo que son centrales eléctricas y también para construcción estructuras de acero y cilindros de acero etc. me faltaba la empresa Memasite que es una empresa de mobiliario urbano ellos diseñan producen y suministran mobiliario urbano de sumamente alta calidad y un diseño también de alta calidad y están están tratando de entrar al mercado peruano y crear una línea de producción también local en el Perú ellos pueden hacer todo lo que son paradas para autobuses papeleras bancos pilonas aparcamientos todo lo que tiene que ver con espacio público que aquí poco a poco se está desarrollando bueno para concluir quise compartir con ustedes algunos enlaces de internet que pueden ser interesantes para ustedes primero lo que tiene que ver con la república checa en general lo que sería la página www.check.cz la página del checktrade checktrade es la contraparte checa del promperú y checkinvest sería lo que es proinversión en el Perú el banco checo de exportaciones muy importante y la compañía de garantía y de seguros de exportación y la cámara checa de comercio no hay cámara checa de Praga simplemente hay una cámara de comercio centralizada también muy importante es la confederación de industrias y transporte y bueno si se interesan por viajar a la república checa sería la página del check tourism o de los centros checos que son más actividades culturales y más del lado político la página del gobierno de la república checa de la cámara de diputados y del senado muchas gracias por su atención de la